Bien, hola, buenas tardes a toda la comunidad universitaria. El día de hoy vamos a dar una clase de Himalama. Himalama, arte marcial de defensa personal. Siempre en la calle, siempre coger por la calle, siempre mis amigos siempre me han preguntado ¿Qué es Himalama? ¿Cómo se come? ¿Qué es? Bueno, sí, es un arte marcial que no tiene nada que ver con los chinos, ni con los japoneses, ni con los coreanos. Es un arte marcial totalmente occidental, totalmente bajo nuestro contexto americano. Porque toda la influencia que se tuvo en Samoa, que es donde proviene nuestro arte marcial, es de influencia americana, occidental. El gran máster tomó a los chinos de los Cegas, fue quien lo aprendió dentro de su legado. Y después, esto pasó a mediados del siglo pasado. Y vino a Norteamérica, el país productor de los Cegas, se alistó a las fuerzas norteamericanas y los mexicanos lo aprendieron en California. Y lo trajeron a México. Y su desarrollo es totalmente institucional mexicano. Todos los reglamentos, técnicas, todos los ajustes metodológicos de la enseñanza se han hecho aquí en México. Y es por eso que Lima Dama se parece muchísimo a nuestro Cegas, a nosotros. Bueno, yo soy la profesora Gabriela Jiménez, soy la profesora en Ciudad Universitaria de Lima Dama. Estamos en el ex reposo de atletas. Y me acompaña, alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades de Tlatelazca, Gonzalco, Ramsés Unidad. Bien. Nuestro saludo, como lo pudieron ver con nuestro compañero, significa, con respeto, creo, en el corazón a mi Dios, a mis padres, a mis semejantes. Bien. Nosotros no nos agachamos. Nosotros, si tenemos algo que decir bueno o malo, todos debemos de decirlo de frente. ¿Ok? Bien. Nuestras posturas, nuestro reglamento deportivo, nos indica que debe ser una guardia relajada, como vas caminando en la calle. Tu guardia es un paso natural, no hay ninguna postura forzada. Todo lo que hacemos, debe ser para la defensa personal, ayudándote en todas tus herramientas físicas y cognitivas, de acuerdo a tu idiosincrasia, a tu edad y a tu experiencia. ¿Ok? Bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Vamos a hacer el saludo. Mamá. Salude. ¡Hey! Bien. El día de hoy va a ser un poco más deportivo la parte de nuestro arte marcial. Y como en toda disciplina, pues lo primero que hacemos es hacer un calentamiento. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a correr en nuestro lugar. ¿Sí se ve bien? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Quién sabe? Bien. Bien. Vamos a tocar con nuestra mano derecha el piso. ¿Ok? Una de las mejores, una de las cualidades principales de nuestra técnica es la velocidad. Pero más en específico es la velocidad de reacción. ¿Ok? Así que con nuestra mano derecha vamos a tocar el piso, debe ser rápido y al número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la otra mano, 1. Siempre vamos a trabajar la bilateralidad, entonces también la de la otra mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seguimos corriendo. Bien. Vamos a poner las manos aquí arriba de nuestro pecho enfrente y cerradas las manos. ¿Ok? Vamos a abrir y cerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos corriendo. Al número tocamos con las dos manos del piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Vamos a hacer 10 segundos a velocidad de correr en tu lugar. ¿Ok? A la reinae. ¿Listos? Respira muy profunda. 10 segundos. ¿Listos? Empieza. Fuera. Despacito. Dejamos de... Bajamos de intensidad. Irrotamos. Y estiramos las piernas. Estiramos nuestras piernas. ¿Ok? Listo. Abrimos el compás. Giros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pon atención. Vamos a... Pongan todas sus manos así. Y vamos a cerrar nuestra mano empezando por el meñique, el anular, el medio, el índice. Y el pulgar cierra nuestros dedos. ¿Ok? Vamos a agregarle al giro nuestro golpe. ¿Ok? A los lados. 1, 2, 3, 4, 5. Y regresamos a la cara. La otra mano. 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ok? Listo. Pon atención. Espero tengan su agua y su toallito a un lado. Porque más el calor que está haciendo allá afuera vamos a sudar más. ¿Listo? Bien. Pon atención. Vamos a hacer coordinación. Y en esta coordinación la vamos a sumar también a nuestra velocidad. La velocidad es una capacidad muy importante para todo. Pero esta capacidad en particular depende de otras capacidades. Son 5 capacidades físicas que tenemos los seres humanos y depende de la fuerza, de la resistencia y de la movilidad. O también se llama presoelasticidad. ¿Ok? Y a su vez estas capacidades dependen de nuestra genética. Y también de nuestra actividad física. Que es lo que hacemos todos los días para lograr tener esas habilidades. Para súper desarrollarlas necesitamos tener coordinación que es la capacidad básica primaria de todos los seres vivos, todos los seres humanos. ¿Ok? Con mi mano derecha tocamos la rodilla. Tocamos la rodilla contraria. Con la izquierda la rodilla derecha. Con la derecha el hombro. Y con la izquierda el hombro. Otra vez. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Lo hacemos rápido. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Y además le apuntamos un aplauso al final. 1, 2, 3, 4. Zoom. ¿Ok? Para que se escuche cuando hayan terminado y sea rápido. Otra vez. 1, 2, 3, 4. 5. ¿Ok? ¿No se escucha? Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Si? Vean ahora. ¿Sabes cómo lo hace súper rápido? ¿Qué es lo que hace la rodilla? ¿Fue el cuadril? ¿Fue el cuadril? ¿Fue algo así? ¡Ja, ja, ja! Otra vez. ¿Otra vez? Otra vez. Está lento ya de hoy. ¿Ok? Listo. Pero eso no es todo. Vamos a agregarle además moviendo los pies. ¿Ok? ¿Ya lo tiene súper coordinado eso? Y lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Más rápido. 1, 2, 3, 4, 5. Es más, se tiene que escuchar que se pega todo al cuerpo. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Todo eso en un solo tiempo. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ay, no me equivoco! 6, 7. Última. Lo más rápido que pueda. 8. Bien. Muy bien comunidad. Venga. Ahora vamos a dejar que nos haga solo 5 más. ¿Ok? ¿Listos? ¿Listo? ¿Listo? Sí. Uno. Dos. No te estás pegando. Tres. Cuatro. Último. Súper veloz, lo más veloz del planeta. Más rápido que Usain Bolt. Cinco. Bien. Descansa. Bien. Esto que acabamos de hacer es parte de nuestra también cultura original. originaria de Mima Dama, que son las danzas maoris. Si ven, el equipo de, ¿qué? ¿Rupi? Sí. ¿Rupi? Eh, tienen mucho arraigo esto porque tienen conexión con esas islas. Eh, de la Micronesia, la Polinesia y la... ¿De la Mesia? De la Mesia. Entonces son tres conjuntos de islas en donde se tienen este tipo de danzas. Que se parecen mucho a nuestras danzas prehispánicas, pero obviamente, pues sí, tenemos un poco más que ver con ellos que con la parte oriental. ¿Ok? Que no tienen ese tipo de disuelas, tienen otras muy bonitas. ¿Ok? Listo. Vamos a terminar nuestro calentamiento súper veloz y vamos a poner nuestra guardia. ¿Ok? Nuestra guardia es un paso natural de cada uno de ustedes. ¿Ok? Múanse para adelante, múanse para atrás. Y ese, ahí donde se pare, ahí se va a defender. ¿Ok? Su posición debe ser segura. ¿Ok? Bien. Vamos a poner nuestro pie derecho atrás, naturalmente. Y vamos a mover nuestro cuerpo. Vamos a hacer meros laterales. ¿Ok? A los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos de pie y lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dentro de nuestra defensa personal no debemos ser un objeto fijo, que sea fácil de agarrar, fácil de ver. Por eso es que tenemos que saber mover nuestro cuerpo. ¿Ok? Ahora vamos a hacer giros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nuestros brazos no están arriba porque cubren nuestro cuerpo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos. Bien. Y vamos a hacer ahora, fíjense, no hacer ni lateral ni es un giro. Es en diagonal, hacia la frente, pero hacia un lado. ¿Ok? Uno, dos, no me agacho. Tres, mis manos no me agacho. Mis manos están en mi cara. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos de pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Le damos tres movimientos. Cuarto movimiento. Hacia atrás, hacia adelante. Le pones hacia acá, yo hacia allá. ¿Dónde más para acá? No, como aquí, pero... Te va. Ahí donde estabas, perfecto. ¿Ok? Vean, vamos a hacernos para atrás. Regresamos. No, me hago muy para atrás, porque entonces si yo tiro un golpe, no puedo regresar fácilmente. Me estoy complicando yo misma. ¿Ok? Por eso tengo que quitarme y regresar. Uno, dos, pasemos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Todo esto es para esquivar un golpe o un agarre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Cuando va mi cuerpo hacia atrás, le cargo el peso sobre la pierna de atrás. No solo es el cuerpo, la parte superior, sino es sostenerlo para que me ayude mi pierna de atrás a regresar. Bien. Uno, dos. Se tiene que sentir y ver que es el... Inclusive que se marca en el talón nuestro peso, lo sentimos ahí. ¿Ok? ¿Ok? Listo. Último movimiento que tiene nuestro hermoso cuerpo. Es... Se le llama rolling. Es una media luna. Pasamos de un lado hacia el otro lado de la cabeza. ¿Ok? Pero para eso, debo hacer como una sentadilla o flexiono las rodillas. Uno, dos. Voy y vengo en un solo tiempo. Uno, dos. No es agacharme. ¿Ok? Es bajar bajo la cadera, flexionando las rodillas. Y subo mi guardia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Campo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Ya haremos estos cinco movimientos. Vamos a hacerlos todos en un solo tiempo. Pon atención. Hacemos los laterales. Uno, dos. ¿Ok? Hacemos el giro. Uno, dos. Hacemos los diagonales. Uno, dos. Hacemos. Atrás, adelante. Uno, dos. Y hacemos el rolling. Uno, dos. Son cinco. Otra vez. Laterales. Giros. Diagonal. ¿Ok? Hacia atrás, hacia adelante. Y el rolling. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a hacer lo que vamos a hacer en un solo tiempo. Uno. Bien. Dos. Venga, venga. Ábralo con él. Tres. Tres. Cuatro. Se necesita mucha concentración. No es fácil, ¿eh? Los que lo están haciendo lo están comprobando. Última. Cinco. Bien. Cambiamos el guardia y lo mismo. Uno. Dos. Más rápido. Tres. Cuatro. Último. A velocidad. Cinco. Ok. Listo. Bien. Ahora viene una de las partes muy divertidas. Pues si ustedes están aquí en casa, no lo hagan nada más con el perro. O por el pobre perro. También con sus hermanos más chicos, pero a veces es como un poco carneta, pero no. Todo esto, cuando lo hacemos con un compañero es muy divertido. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer primero de qué nos estamos deteniendo y es porque. ¿Ok? Hacemos los cuerpos rectos al aire. Hacemos. Uno. Dos. ¿Ok? Otra vez. Uno. Dos. Otra vez. Uno. Dos. Bien. El primer movimiento que vemos es lateral. Uno. Dos. Yo estoy aquí en el centro, voy a pedir a gusto aquí en el centro. ¿Ok? Va directo a mi cabeza, mi cara, es muy importante para mí, tengo que cuidarla. ¿Ok? La tengo que quitar, no la puedo dejar. ¿Ok? Uno. Dos. Otra vez. Uno. Dos. Otra vez. Uno. Dos. Ahora yo lo marco ahí. ¿Ok? Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. ¿Sí? Ya vieron la aplicación práctica de esto que hicimos. Ahora, vamos a hacer el del segundo, que eran los giros. ¿Ok? Él me va a pegar al hombro, por seguridad de todos. ¿Ok? Me pega al hombro, yo no me dejo, giro. El otro. ¿Ok? El otro, otro. Uno. Por la verano. Si ahora ves que estoy lenta. Pero bueno, hay muchos que hacen el ejercicio y hacen así, tira. El otro. Hablamos que no sirve así. Debe ser hacia el frente. Para que yo tenga la ventaja de poder atacar con fuerza. Como él no está tirando, él no está pegando así. Él no está pegando con su peso encima de él. ¿Ok? Uno y uno. Uno y dos. 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 Dos. Cuatro. Cinco. ¿Ok? Venga. Décimos dos. ¿Ok? Sigue el tercer movimiento. ¿Verdad? Los diagonales. ¿Verdad? Sí. Igual que cuando laterales, él va a pegar el centro. Y yo me tengo que estar. Me quito. Aquí. Pero si no confío todavía en mi reacción, meto mi mano. ¿Ok? Para que no llegue a pegarme la cabeza. ¿Ok? Uno, dos. Lo le tiro a él. Uno, dos. Tírame tú. Uno, dos. Si usted está solito, háralo. Otra vez en sombra, como lo hicimos hace ratito. No importa. Tírame. Uno, dos. Te tiro yo. Uno, dos. Tírame tú. Uno, dos. Tírame bien. Uno, dos. Te tiro yo. Uno, dos. Tírame tú. Dos. Último. ¿Ok? Bien. Como pueden ver, está en juego nuestra cara, nuestra cabeza. Entonces tenemos que tener buena velocidad de reacción. ¿Ok? Bien. Vamos para el siguiente movimiento. Hacia atrás y hacia adelante. ¿Ok? Él me va a marcar al pecho. Uno. Me va a dar tiempo de regresar como ejercicio. Y voy yo. Uno. Luego. Vas tú. Uno. Luego. Voy yo. Uno. Luego. Más tú. Luego. Voy yo. Más tú. Voy yo. Más rápido. ¡Ay! No estás rápido. Ok. Fuera. Bien. Último. ¿Qué vamos a hacer? Ahí como estás. Haces los ganchos. Márcalos, por favor. Uno. Dos. Uno. Varias veces. Esos son los volados, borrachazos, ganchos comunes y corrientes que se conocen en todos lados. ¿Ok? De eso nos vamos a defender. ¿Viene el golpe? Este golpe tiene. Si yo no me quito, viene aquí. Y ese es un knockout directo. La voy a abrir esa mano. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer es quitármelo. Hacemos la media luna. ¿Ok? No me agacho. No me estoy agachando. Estoy flexionando las piernas. Uno. Dos. Mi vista está todo el tiempo sobre él. No puedo confiarme. ¿Ok? Gracias. Ahora vamos. Uno y uno. ¿Te quiero oír? Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Último. Cinco. Bien. ¿Ok? Todos esos movimientos hay que repetirlos muchas veces. Hay que hacerlo con distintos compañeros. Mujeres, hombres, niños. De todas las edades. De todas las complexiones. Para que tengamos visión de poder defendernos de cualquier persona, de cualquier tamaño, etc. ¿Ok? Eso es muy importante. Bien, pasamos tren inferior, que hicimos de manera rápida, tren superior. Vamos a trabajar tren inferior, que es el pateo, en cuanto a lima al ama. Todas las patadas que marcamos, perdón, todos los golpes que marcamos al pecho van en la cara, lo hicimos por seguridad al pecho. Y todas las patadas que marcamos al estómago, en realidad van a los bajos, a la zona genital. ¿Ok? Como es mi compañero y lo quiero mucho y no quiero lastimarlo, lo pegamos al abdomen. ¿Ok? Bien. Vamos a hacerlo de esta manera, por acá y por allá. Y todas las patadas las vamos a hacer con el pie de atrás en este momento. Subimos siempre la rodilla en cualquier tipo de patada. ¿Ok? Uno. Existen cuatro tipos de patadas, eso los vamos a ver ahorita rapidísimo. Uno. Para no retenernos. Uno. Subimos la rodilla. Dos. Hacemos una extensión pegando con el metatarso. Con esa parte con la que me estoy sosteniendo en este momento aquí de atrás, eso es lo que conecta al de enfrente. Son los metatarso, bola de pie. Subo y extiendo. ¿Ok? La subo y la extiendo. En otro tiempo. Uno. Dos. Tres. Si no puedes subir la pierna, hágalo abajo, no importa. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Última. Ocho. Cambia la otra pierna. Uno. Dos. Tres. Su guardia. Cuatro. Manos arriba. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Esa es nuestra primera patada de frente. Esa es la más natural de todos. Si yo estoy con alguien y ese alguien me quiere hacer algo, yo lo pego abajo. A los bajos, se lo marco a su piernita para que no le duela y no me lastime. ¿Ok? Pero si no, al estómago si ya hay más habilidad, más velocidad, más fuerza, resistencia, principalmente técnica. ¿Ok? Listo. Bien. ¿Cómo se ve la patada de empeine? Son cuatro tiempos en la empeine. Subo la rodilla, giro el pie de apoyo. Es muy importante girar este pie porque si no, puedo la semana en la rodilla. Hago la extensión y lo bajo. ¿Ok? Que pega, como dice la patada de empeine, con igual los huesesitos de las bajas que son muy delicados. ¿Ok? Vamos a otra vez a subir nuestra rodilla, giro mi pie de apoyo y hago la extensión. ¿Ok? Otra vez. Subo la rodilla, giro, hago la extensión. ¿Ok? Mis dedos los hago hacia atrás. Última vez. Subo la rodilla, giro el pie y hago la extensión. ¿Ok? Bien. En un solo tiempo. Uno. Dos. Tres. Si no puedo subir la pierna abajo, está bien. Cuatro. El chiste es que haga bien la técnica. Cinco. Gira el pie de abajo. Seis. Giro. Siete. Último. Ocho. ¿Ok? La otra pierna. ¿Listos? Vamos a ir en casa. Uno. Dos. Tres. Giro mi pie de abajo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Último. Ocho. Ok. ¿Listo? Vamos a hacer la patada del lado, pero eso quiero que me preste tantito su pie. Bien. ¿Verdad? ¿Su pie cómo está? ¿Hazla el peinle? Ok. Va a otro lado. Vamos a ver. Aquí, pega con esto. Es el empeño. Ahora va a ser del lado, va a ser lo mismo, pero tiene que acostar su pie y subir más su talón. ¿Ok? Y los dedos hacia abajo. Así debe estar aquí en la de su patada. ¿Ok? Y es como debe de despegar. ¿Listo? Vean. Vamos a hacer los mismos tiempos, pero ahora acostamos el pie. Subo la rodilla, giro el pie, hago la extensión y lo bajo. ¿Ok? Otra vez. Uno. Giro, giro, pego y regreso. En un solo tiempo. Uno. Dos. Tres. Giro metido abajo, no puedo dejarlo sin girar. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambié. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Última. Ocho. Bien. Descansamos lentito ahí. Tomen agua si quieren. ¿Qué es verdad? Ok. Vamos a ver la patada de vuelta. La patada de vuelta es la patada de los campeones y de las campeonas. Y más si son universitarias. La patada de vuelta es noqueadora. La patada de vuelta va al abdomen. Es la zona de contacto. Y va de abajo hacia arriba. Bien. Es más difícil, es más compleja y arriesgas mucho más porque das la espalda. Ok. Lo hacemos por tiempos. Acerca la sesión, por favor. Bien. Vean bien su pie de atrás es el que va a pegar. Y me va a pegar a mí. Ok. Entonces, es lo que tiene que hacer primero. Tiempo número uno es girar hacia la pierna que está atrás. Ok. Sube su rodilla. Y de ahí la pasa flexionada hacia atrás. Y la estira. Pero la tiene que estirar antes. Si no, ya en el lado. Otra vez. Uno. Girar. Dos. Y estirar. Dando la espalda. Y aquí. Tres. Otra vez. Es un esclavo de la pandemia. Discúlpenlo. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Eso. Otra vez. Y regresas. Lugar. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Bien. La otra pierna. Uno. Gira. Dos. Sube la rodilla. Tres. Respiras. Aquí. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Y regresa. Última vez. Con más precisión. Uno. Dos. Tres. Bien. Bien. Esa es la patada de vuelta. Es la patada de los campeones. ¿Ok? Bien. La dejamos pendiente para otra sesión. ¿Ok? Para hacer lo que sirve. Bien. Vamos a hacer la patada de frente. La del peine. Y la del lado. Mi compañero y yo. Nada más para que vean dónde se conecta. ¿Ok? ¿Listo? Uno y uno. Pega. Frente, frente. Cinco, cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ok? La otra pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Patada del peine. Nos ponemos a estudiar una. Y para que vean. Márcalas a las costillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Quítate. Cinco. Cargo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y para que vean. Lado. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. La otra pierna. Uno. 1, 2, 3, 4, 5, ok, listo, yo hago la de vuelta porque este rato si la marco y yo no la marqué, una, esta patada puede ir y regresar por donde llegó, igual donde fue o das toda la vuelta, uno y acomodas, sigue, uno y acomodas y otra pierna igual, uno y acomodas o pegas, perdón, Es como cada quien se acomode El chiste es que mantenga La técnica ¿Dudas? Escríbanlas por favor Vamos a traer nuestro equipo de pelear ¿Hay una duda? Dice Lupe Silva Una pregunta para qué nivel es Bien Este nivel Más para la pelea ya No lo hacemos el primer día que tú vayas a una clase Nunca lo hacemos Siempre es ya después de Mínimo un mes Dos meses Depende de la temporada en la cual nos encontremos Si tú llegas a una temporada en la que ya estamos haciendo pelear Vas a aprender lo básico A pararte, a caminar, a golpear A patear Y hacerlo muchísimas veces Después le hacemos un juego Precisamente a eso Hacemos un juego Nos vamos a pisar Lo pisa y no deja que lo pise ¿Ok? Bien Lo despeinamos No hay patas, golpes Pero todo lo que vemos en el cabeceo Lo hacemos Fuera Lo pisamos Lo pisamos Y lo despeinamos Fuera Fuera Todos estos ejercicios Son introductorios ¿Ok? ¿Ok? Y si Debes ir dominando el pateo Conforme a tu práctica Si entrenas tres veces a la semana Estaría de lujo Si entrenas una vez Es lo peor que puedes hacer Porque no avances ¿Ok? Bien Entonces espero que me haya respondido tu pregunta Y si Bueno Cojoñero ¿Cuántos años tienes practicando? Siete Bueno Tienes siete años Y pues cinturón negro ¿De cintura negra ¿Cuánto tiempo tienes? Dos años Dos años como cinta negra Entonces Eh Sería Se ve Sencillo Pero son años ¿No? De estar practicando Pero si En realidad Todo esto Lo vas haciendo Conforme Tu práctica Bien ¿Tu equipo de pelear? Bien Hombres y mujeres Usamos Casi el mismo Eh Equipo de pelear Lo diferente Es el brasier protector Y lo diferente Es La concha genital Ambos la usamos ¿Ok? Bien Este recuesta Se enseña De tus pinilleras Usamos los septis ¿Montelos? Eh Los septis son Estos Que ya son Super High Meduco Los niños ¿Cómo les utilizamos estos? Que son Más accesibles Y bueno Pero es Lo mismo Cubre lo mismo Los deditos Para que no te lastimes Principalmente Y en el peine Es muy delicado ¿Ok? Y Bueno Ya trae sus espinilleras Escúrate los temas El equipo básico de pelea Para Lo que es Eh Pues Hombres Es Septis Que son los zapatos Las espinilleras Un poco más arriba Bueno Es la concha Para proteger los cintales Luego Luego Es el peto Y ese se ocupa Hasta los 12 años De edad Y cuando cumples Esa edad Para arriba Ya no Ya no es Obligatorio Ocuparlo Luego Eh Para las manos Ocupamos guantes Aquí Los guantes Son Justamente Para proteger Y no dañar A nuestros A nuestros A nuestros Engringantes Bajo los guantes Siempre ocupamos Una venda Cuando ya es una pelea Un poco más Ruda Más pesada Un poco más profesional La pelea Ya se ocupa La venda Dentro del guante Ya La cabeza Terminaremos Con un casco El casco Es para Protegernos De cualquier patada Que pues Vaya la cabeza Y para la boca Ocupamos un bucal ¿Es de El bucal? El bucal Nuestras Bueno En el casco De él Es igual El del buco El mío El mío Es por rezo Este Debo la esponca De igual Que los ejes Así Ok Y la La cés El bucal ¿Qué? Ah sí El bucal Hay Con este tipo De bucallas Un poco más Económicos De un poco más Correcionales Ya que Esto se debe A Si está moldeado El bucal A tus dientes A tu dentadura Ya que Si no está moldeado Puede que Se te empieza A resbalar Y se te sape Dentro de La pelea En cambio Ya los que están Diseñados A tu Dentadura Pues ya son Para que ahí Se queden Toda la pelea Y ya no se muevan Obviamente Esto No nada más Es ponértelo Y que se quede ahí Si no También lo tienes Que morder Cuando estás Trenando Lo tienes Que morder Prácticamente Es todo El equipo De pelea Para el hombre Y pues Para las mujeres Pues cambian Algunas cosas Son mínimas Pero cambian Algunas cosas Lo que es El peto Y ellas Lo ocupan Siempre Para pelear En todo momento Las niñas Usamos el peto Largo Y las mujeres Ya más de 12 años Niñas De 12 años Y mujeres Lo ocupamos Como gracia Protector Que únicamente Cubre el pecho Y la hermenda Que fue el que me hice Ahorita Es amateur Es blando No utilizamos Cosas duras Y el peto Del cual Hablábamos Obracitos Vectores Es que Es rígido Pero no tan rígido Para que amortigüe Los golpes Porque después Cuando ya son Mayores Los niños Ya el golpe Ya duele Ok Entonces Es parte De Que amortigüe Y se La onda Se desplace Por todo el material No se quede En todo sitio Se ha comprobado Que El cáncer de mama Pues es multifactorial Pero uno Uno de los factores Es por golpes Que no nos damos cuenta Entonces Y más así Es esta región De acá Entonces Tenemos que tener Bien cubiertas Pues lo más Que podamos ¿No? Yo les agradezco Muchos alumnos Que vinieron conmigo Allá Pues que usen Un peto No es No de su talla Sino más grande Este es talla grande Yo soy talla mediana Pero yo se los Se los Aconsejo Que se lo lleven O que lo usen De talla grande Ok Bien Los guantes En este momento Mi compañero Se está poniendo Sus guantes de pelea Hay guantes De entrenamiento Los guantes De entrenamiento Son más grandes Estos ¿Los blancos o se? Los blancos Son de entrenamiento La marca aquí varía Pero pues Traje Lo mismo Bueno Aquí los guantes De entrenamiento Son de 14 onzas Y los guantes De pelea Son de 12 onzas Es la diferencia De peso Prácticamente Aquí Estos son Mucho más grandes Estos son Mucho más grandes Que esto Si se puede ver Le saca Algo De tamaño Y pues De volumen Están más pesados Estos Y esto te sirve Para que en el entrenamiento Tú estés Acostumbrado A traer Un Más peso En la mano Y que cuando Ya vayas a pelear En tu pela Oficial El guante ligero Se te haga Muy fácil De tenerlo En la mano Y ya no te pese Tanto Al momento de pelea Esa es la diferencia Entre los dos Este tiene agujeta Para que haga Un poco más De soporte En la muñeca Bien Obviamente Siempre se necesita La ruenda abajo Y la agujeta Es para apretarla Y que te quede Bien fijo A la muñeca Y no tenga Este juego Y pues El vehicle Nada más Es para Que en la agujeta No esté volando Y no vaya a lastimar A picarle un ojo A nuestro contrincante Ok Esta es la diferencia Gracias Este es mi mural Y es ya de acuerdo A mis dientes Como les mencionaba El compañero Este también Me va a poner Estos son mis guantes De pelea continua Que es lo que nosotros Hacemos Y estos son los de puntos Que son guante abierto En el mundo Existen guantes cerrados Conocidos Obviamente Como de boxeo Y este es el guante Abierto Para la pelea de puntos Ok Nosotros Nos especializamos En la pelea continua Pero también Como manejamos Todos esos conceptos De velocidad Y de defensa personal Y de lo deportivo Pues también Hacemos de puntos En este momento No lo vamos a usar Pero Si les interesa más Pues Contártenos A ver Bien Vamos a hacer Los siguientes ejercicios Para entrenamiento Para pelea No vamos a hacer pelea Pero es muy importante Que el equipo Se guarda parte de ti Y no sea un estorbo Y siempre En todas las disciplinas Debemos de hacer Nuestra actividad Deportiva De acuerdo A la parte Más cercana A la competencia En un ambiente Más cercano A la competencia Ok Si me pongo Una flexión De piernas Extiende los pies Y regresa Y doble golpe De esta manera Uno Dos Tres Con guardia Y doble golpe Con el golpe Uno Dos Ok Uno y uno Vamos Si están solos Lago Uno Dos Y doble golpe Uno Dos Y doble golpe Ok Si lo quiero hacer Más complejo Aguarda la vertija Me levanto con mi guardia Y doble golpe Ok Y obvio Si es tu Más golpe Cánatica ¿Continuamos? Dos 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 Tres Cuatro Cinco Hacemos dos De golpe Y no me importa Porque se me confunde Seis ¿Cuánto va? Siete Oto Oto Nueve Diez Ok Vamos a agregarle la patada Para eso las distancias cambian Ok Pero hacemos ahora una presión y una abdominal De esta manera Uno Dos Dos No me golpe Los patadas y peines Ok Cuarto Vuelvo a flexión Vuelvo a abdominal ¡Uy! Tiro la mano. ¡Uy! ¡Mato! 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 ¡Ultima! ¡Mato! ¿Ok? ¡Listo! Vamos ahora a juntarlo. ¿Ok? Eso hace que nuestra velocidad de reacción mejore. ¿Ok? De esta manera. Él va a estar ajustado boca abajo. La cabeza para acá. ¿Estás tantito para atrás? Bien. Se va a levantar y va a hacer lo mismo. Doble golpe y un peine. ¿Vamos? ¿Ok? Otra vez. Otra vez. Otra vez. Uno, dos, tres. Otra vez. 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 ya agregamos otra patada de esa manera vamos a uno otra vez dos tres tres cuatro último cinco ¿ok? ¿sigo yo? ¿cuántas? uno dos tres cuatro cinco bien como pueden ver puedes unir todos los ejercicios y aparte con el equipo de pelea puesto encima es todavía más caluroso estás gastando energía respirando entonces tienes que acostumbrarte a hacerlo ¿ok? damos un minuto para tomar agua por favor ya no hay más preguntas por ahí si estás en casa estás solito solita vamos a hacer un rango de pelea pero solamente al aire la sombra se le llama ¿ok? todos los elementos que ya ocupamos hace rato todo el momento de estructura ¿ok? las patadas de frente empene de lado de vuelta de vuelta los cortes rectos los ganchos abajo también hay ganchos los supercodes todos esos movimientos eh los vamos a hacer en este round nuestros pies no es muy recomendable que hagas pasarela que estés cambiando de guardia tu pierna más fuerte tu brazo más fuerte está atrás ¿ok? y a veces es bueno cambiarlo ¿ok? si eres diestro la derecha atrás si eres zurdo la izquierda atrás pero en Lima Lama no hay derechos ni zurdos somos ambini ¿cómo se llama? ambiniestros ¿ok? pues usamos las dos manos y las dos piernas igual ¿ok? y no importa si eres zurdo es diestro tienes que educar las dos partes por igual ¿ok? vamos a hacer un round con rases de un minuto pies y manos ¿ok? ¿listo? viejo este año la última vez que fuimos a un campeonato nacional fue a Francisco Tamaulipas campeonato nacional eh tamahiti en el que nuestro campeón de la UNAM Gabriel Zúñiga nos representó para defender el campeonato y regresó regresó con el campeonato entonces esperemos que para finales de este año pueda subir al RIN y esperamos que tenga retador también para que pueda llegar al RIN y no 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 10 segundos 5 cierro la parte más rápido más rápido la velocidad tiempo bien ahora voy yo descanso que aquí en el 8 tiempo bien tiempo bien y ah 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 Gracias. Cinco segundos. Estamos peleando también con fincante y marginario. Tiempo. Bien. Explica las modalidades de pelea. De forma incompetente. Modalidades de pelea, solamente hay dos. Que incluyen mucho ahí en los guantes que ya mostramos. Que es el de puntos y el de pelea continua. Pelea continua es pelear aproximadamente de un minuto a un minuto y medio. Perdón, de un minuto y medio a dos minutos. Y este es prácticamente soltar los golpes y tratar de conectar los más que se puedan. Ahí el tiempo sigue, 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 sigue. Y tú sigues peleando con el contrincante. Es como que ahorita estábamos haciendo en sombra, pero es con un peleador más. Entonces, es una pelea continua. Pelear de puntos es muy diferente, ya que desde la guardia, desde la técnica de pelea, la estrategia, todo, cambia. La pelea de puntos es más cerrada, un poco pausada. Igual es de tiempo. Ahí se trata de la persona que conecta más puntos. Digamos, estamos peleando dos y yo le suelto una patada de estómago y ahí paran la pelea. Si los jueces vieron, son tres jueces en el área, si los tres jueces vieron, o al menos dos, que conectaste un punto, o sea, le pegaste bien al estómago, van a la pelea y te marcan un punto, ya sea el peleador rojo o el peleador negro. Ahí es muy común que queden empates, ya que ganas si tienes una diferencia de cinco puntos. Entonces, ahí se hace como un tiempo, se alarga el plazo de tiempo y el primero que conecta un punto es el que gana. Modalidades de formas que son técnicas al aire, marcando los movimientos, los golpes muy técnicamente. Entonces, de ahí son tres tipos de modalidades. Forma estricta, que es una forma ya determinada, ya avalada originalmente por la federación. La forma creativa, que es como dice, o sea, es creativo, es lo que tú inventes, es lo que tú quieras hacer. Puedes hacer manuetas, latijas, abdominales en tu forma. Puedes tirar las patatas que quieras, puedes hacer lo que quieras y eso es una forma creativa. Ahí el reglamento es que tiene que durar al menos un minuto para arriba. La forma con armas, igual es lo mismo que una creativa, pero con armas. ¿Qué armas manejan? Bastones, bot, chacos, abanicos y otras armas. Pero igual es lo mismo, se abarca un minuto, igual es creativo, es lo que tú quieras meter, pero tiene que lucir ahí el arma. Y si se te cae, es descalificación. No puedes soltar el arma y dejarlo en el piso. Hay más formas que son en equipos, pero en realidad es lo mismo, solo que es en equipo y es un poco diferente la calificación. Ya que se ocupan más jueces y pues obviamente más personas en la forma. Y pues prácticamente no serían las modalidades de pelea y de formas. Los principiantes pelearon sin golpe a la cara. Todas las patadas van de la cintura para arriba y los golpes igual en cuadro. No hay golpes ni patadas a la espalda. Todo esto está regulado por un juez y un reglamento oficial de corte y voy a pelear. Bien, como lo mencioné mi compañero Como pueden ver El equipo de pelea es para que uno No se lastime Y si uno no lastima tampoco el de enfrente Claro, si tienes tus septis rotos Quebrados, tus guantes rotos Le vas a lastimar el de enfrente Entonces, todas las condiciones deben de estar bien Y tu profesor Y también un juez debe de checar todo eso Todo es bajo control deportivamente ¿Ok? Y es para que pegas duro Pero no te lastimes ¿Ok? Bien, vamos a hacer las patadas que comentamos Vamos a hacerlas al domino ¿Ok? Puedes usar la de peine Y la de lado Y luego la de frente y la de lado ¿Ok? Bien, si nos está siguiendo en casa Ahora no hay aire La patada de peine ¿Ok? Vamos Y la de la Cinco Cinco más Cinco 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 Nada Uno Dos Tres Cuatro Última Cinco Cambio Una Dos Tres Cuatro Cinco Siempre nos acostumbramos a A usar el equipo Para que te acostumbras a cargar Y también es bueno pues entrenar Dentro de la planificación y entrenamiento Que tu profesor te haga Usar implementos como Unas rambuernitas Para que Acabes un poquito más de peso Y sea más más claro Uno Dos Tres Ocho Cinco Uno Dos Tres Cuatro No bajas las manos Lo que va a tener Mucho error Este es un error muy frecuente La de vuelta Uno Dos Tres Cuatro Cinco También agarrar el abdomen Tiene su chiste Dos Tienes que pararte bien Tres Y eso te enseña Puedes a golpear con fuerza Bien Bien Vamos Bien Ya nos quitamos Los equipos Un campeón De la Federación Mexicana de Lima Nama Tener un título de campeonato Es bien bonito Yo pasé por ahí por dos pesos Distintos En categoría Ligero Y categoría Welter Y Pues Representé a México En Las Vegas En el dos mil quince En el dos mil catorce Y tal Beach En Estados Unidos En el dos mil quince Y Me traje Cinco oros Competí En 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 segundo lugar Ya me corté En puntos Este Forma Con armas Forma creativa Forma estricta Tradicional Y No recuerdo el otro Lóltima vez que salí También de Europa Pues Salí más enamorada De Lima Nama Porque Hay muy buenos Campeones Europeos Pero Lima Nama Son de Karateo De Taekwondo De tres mil minas Pero Lima Nama Siempre Siempre Sobresale Si no es de una u otra manera Pero siempre Y como Tenemos la actitud De participar En todas las modalidades No Nada más en una sola Que se vea Pelear O Forma La federación Hace que Compitamos En todas las En todas las modalidades Para poder Pues Traernos algo Dicto Para nuestro país Pero siempre Hay mucha 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 batalla A nivel internacional Porque Pues todos los campeones En abiertos Artes Marciales Pues siempre Si hacen una Excelente competencia Pero Lima Nama Pues si Si los hemos traído Inclusive En el año 2015 Que fue En San Juan De La Beach En un Marshall Arts Open Nos trajimos 97 preseas Entre 23 Competidores Seleccionados Nacionales De uno de cada Tegoría Desde 60 kilos 49 kilos Hasta Más de 100 Entonces Esa parte De competitividad Tenemos Lima Nama Toda la Versatilidad Porque Aprovechamos Toda la experiencia Que trae un individuo Y exponenciarla Todas sus capacidades Aquí la idea es Todo eso Entonces Pues esta es La parte deportiva De Lima Nama Espero que en cuanto Nos entregamos Pues ya estemos Trabajando Con todas las medidas De seguridad Obviamente Y pues están Están invitados A conocer Más De Lima Nama Más La cultura Más Nuestra Indios en Casa De nuestro Arte Nacional Bien Entonces Pues Un gusto Compartir Estos momentos Con ustedes Tratamos De entregar En casa De verdad Lo más que podamos No es lo mismo Entrenar Solito Que con nuestros Compañeros Nos motiva demasiado Nos hace esforzarnos Demasiado Entonces Pues tenemos Que ser ordenados Para poder llegar Es el momento Tan bonito Que va a ser De poder Reiniciarnos En nuestras actividades Quiero agradecer A Santurín de Hernán Por este espacio Y A la Federación Mexicana De Lima Nama Más Ese Santurán Que afortunadamente Es nuestro Maestro También Y pues agradecer A licenciado Alejandro Varela Y al licenciado Valentín Que siempre está Muy caballero Conmigo Y atento ¿Algo más que ver? No pues Solamente Gracias a A la profesora Laureza Pues principalmente Por darme esta oportunidad De presentarme En esta clase En este curso Si podrás decir Y pues principalmente Gracias a Luzman Porque pues gracias A ella Me ha abierto Las puertas En muchísimos lugares Entonces pues Quería todo Pero sí Muchísimas gracias Por esa oportunidad De representar A la mejor Universidad De México Y del mundo Gracias Vamos a hacer Nuestro saludo Para despedir Nuestra clase De hoy Mi compañero Lo va a hacer En salud tradicional Y yo Lo va a hacer En el combate No puedo hacer En el tradicional Porque traigo ventas ¿Ok? Normal Salude ¡Gracias! ¡Gracias!